Mucha gente comentó el tema de la marcha, la marcha que hizo la fuerza del pueblo para protestar por el alto costo de la vida, etc. Ahora, yo quiero tomar ese tema para revelarle a ustedes una interioridad del Palacio Nacional que se dio entre el presidente Luis Abinader y el director de comunicación de la presidencia, Homero Figueroa, de quien no dudamos de su experticio, experiencia, etc. Pero parece ser que Homero se encontró con alguien más experimentado que en él, y me refiero a Leonel, porque Homero Figueroa cometió una pifia, un gran error que desató la ira del presidente Luis Abinader. Y yo les voy a contar de qué estamos hablando. Ahora, para que usted pueda comprender esto, tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo, al año 1996, al primer gobierno de Leonel Fernández. Hay algo, para bien o para mal, que ha quedado y que la comunicación en nuestro país le debe al expresidente Fernández. Y es la capitalización, la cotización de la figura del comunicador, porque se necesitaba un presidente que tuviese formación en el extranjero y que conociese, que manejase la importancia de un think tank, por ejemplo, o de la difusión de la opinión. Todo eso heredado de la sociedad norteamericana, en la cual, durante unos cuantos años, el ingeniero Ramón Albulcar, que dice que no son tantos, pero amén. Una persona con esa formación, y que una vez fuese presidente, pues tuviese la sensibilidad de saber qué tan importantes eran los comunicadores. Ya sea bocina o lo que sea, hay que decir que en el país, el mandatario que institucionalizó la práctica de billetear al comunicador fue Leonel Fernández. Para bien o para mal, repito, si tenemos comunicadores con fortunas de 500 millones de pesos, eso es gracias a Leonel Fernández. Dije 500 millones, pero hay otro por ahí que tiene mucho más. Pero bueno, ese no es mi problema. Y aquí viene todo esto, señores. Bueno, a que Homero Figueroa se enfrentó a Leonel Fernández. Además, recuerden que el teleférico era el gran tema del gobierno precisamente en ese fin de semana. Se iba a dar una competencia entre la marcha y la inauguración del teleférico. Homero Figueroa, de manera inteligente, compró todas las primeras planas. Bueno, inteligente quizás lo muy obvio era eso, pero está bien, no está mal. Es una obra que, aunque tiene sus críticas, como lo hace, por ejemplo, José La Luz, pero bueno, caramba, algo tiene que aportar a ese sector de los alcarrizos. Homero compra todas las primeras planas. Muy bien, te la comiste, Homero. Ahí fue cuando vino entonces, señores, Leonel Fernández. Adivinen ustedes qué hizo Leonel. Bueno, pero si Homero, el palacio, ha comprado las primeras planas, vamos nosotros a comprar las falsas portadas. Ese despliegue que se hace, que es un manto que cubre la primera plana del periódico y que cuesta no menos de un millón de pesos por diario, eso lo compró Leonel en todos los periódicos. Y literalmente, hablando, le aniquiló el gallo en la funda a Homero Figueroa. Increíble, señores. Cuando el presidente Luis Abinader vio eso y se percató casi al vuelo de la pifia del huevo que había puesto Homero Figueroa, porque no tiene justificación que un candidato de la oposición logre tener esa perspicacia y que aniquile la posibilidad de que el gobierno, en algo que quería comunicar a toda la población, de repente se viera solapado. Porque cuando la gente tiene el periódico en las manos, bueno, lo primero que va a ver es la portada falsa. Ese es el mensaje que le va a llegar primero. Y bueno, cuando abre el periódico tendrá la oportunidad de ver un teleférico, pero le quedó ya la impresión de la bendita marcha aquella de las fuerzas del pueblo. Ese tema, un buen dominicano, y me disculpan la, digamos, la vulgaridad, encojonó al presidente. No fue de la grado y Homero Figueroa está caliente con el presidente, a este segundo, por esa pifia. Yo no sé qué va a hacer para enfriarse con el mandatario. Ahora, hay un punto que quiero tocar acá, ya revelando cuál fue el pique del presidente. Que Leonel Fernández tenga recursos para pagar un millón de pesos a cada uno de los periódicos locales. Entonces, envía una señal y es una prueba de que ya el dinero le está comenzando a llegar a ese proyecto. Pero yo tengo mucha información de eso. No la voy a dar en este capítulo. Esto es fin de semana o cuando a usted le toque verlo. Está atento a los que vienen porque vamos a hablar de números. Vamos a dar cifras. Así que, atentos. Mientras tanto, Leonel consiguió los millones suficientes para pagar no menos de un millón de pesos por cada una de esas primeras planas. Pero también consiguió el dinero para esa marcha. Porque esa marcha no se hace, o quienes participan, desde la logística hasta incluso el que marcha. Eso no se hace por el amor al arte. Eso no se hace utilizando la ideología como combustible. Impolíticamente correcto. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. Suscríbete a este canal. Vamos a llegar a los 300 mil suscriptores. Esa es nuestra próxima meta. Y para eso contamos con quienes han estado ahí. Pero que caramba, o se les ha olvidado. O no han dado ese paso. Suscríbete. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis. Estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo que eres mexicano y reclamarte a ti, ¿verdad? Que tienes que responder en nombre de tu país. Reclamar, reclamar al mexicano. Yo me sentí engañado, estafado con la imagen del mexicano que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia y que empecé a descubrir al verdadero mexicano que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona y como te reconozco a ti, cuando empecé a ver cine y cine de autor, ¿no? Ahí vi que había otra realidad del mexicano en todos los sentidos, en cuanto a lo físico también. Te digo esto porque las novelas mexicanas, esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda Latinoamérica. Telenovelas, telenovelas. Sí, telenovelas porque, bueno, era uno de los grandes promotores de México, eran las telenovelas a nivel mundial. Entonces, uno que se crió con su mamá viendo telenovelas mexicanas, pues uno veía la fisionomía del mexicano, el rubio, ojo verde, ¿tú me entiendes? Y de repente cuando aparecía alguien con rasgos indígenas, era muy poco en porcentaje al staff de la novela y siempre en personajes relegados, ¿no? Sirvientas, los choferes, los jardineros. Luego cuando empecé a ver cine de autor, empecé a ver cine como el de Arturo Risten y vi, oye, pero mira. Se escribió para Televisa, varios guiones de telenovelas. Sí, también hice una película aquí adaptada a una novela dominicana, El Carnaval de Sodoma, él hizo la película. Y ahí tú empecé a ver mexicanos que coincidían más con lo que yo veía a diario aquí, con gente común y corriente, gente no tan bonita, ¿verdad? Físicamente, pero muy hermosa por dentro. Y ahora que te tengo aquí, aparte de reclamarte de eso, que me engañaron, ¿cómo eso se siente en México? ¿Cómo ustedes internamente se sienten en México con eso? Yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a Emilio Azcárraga Videaurreta y después a Emilio Azcárraga Jan, pero antes a Emilio Azcárraga Milmo, que ese fue el tigre, él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas. ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo? Esos son los dueños de Televisa. El papá, bueno, el abuelo, digamos el patriarca, que fue Emilio Azcárraga Videaurreta, que fue el que formó primero la XCW, que era la estación de radio principal y más popular de México por los años 30, XCW. De ahí surge Telesistema Mexicano, que es lo que ahora se conoce como Televisa. Pero obviamente es una evolución, pasan años después de que el radio o la radio, como le dicen, haya tenido ese auge en México y en toda América Latina. Es un proceso del cual esa familia, la familia Azcárraga, son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en México. Entonces después viene el hijo, que es Emilio Azcárraga Milmo, que es el tigre, el famoso tigre. Así le decían la gente, los empresarios, sus amigos. ¿Qué significa un tigre? El tigre era por su personalidad, que era una persona muy fuerte, tenía una presencia que imponía, era un tipo alto. Tenía un ocho de canas blancas naturales. ¿Ese tigre? ¿Ese tigre era el tigre? No, no, sí, pero siempre es más por la presencia, por el poder que tenía. Y ese fue, ese señor fue, las personas protagonistas de las telenovelas, lindas, bonitas, buen mozo. ¿Por qué? Porque él decía, la televisión es imagen. Y se lo decía a sus actores. Tú estás feo, tú no puedes entrar a la televisión. Yo necesito gente bonita, gente porque yo vendo una imagen. La televisión es imagen y tenía toda la razón. Por eso es que tú estás dolido con esos mexicanos o con Emilio Azcarga, porque obviamente la mayoría del mexicano común, ahora mismo somos 120 millones de habitantes, la mayoría tenemos rasgos indígenas. Y obviamente tiene una razón de ser. Acuérdense, y si nos vamos a la historia, nosotros somos descendientes de Aztecas, donde estaba, o lo que se conoce como México, pues bueno, estaba la gran Tenochtitlán, ahí donde estaban diferentes culturas prehispánicas, como los Aztecas, pero había muchísimos más, los Olmecas, los Tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, en diferentes regiones de todo México, de lo que hoy se conoce como México, los mayas que estaban más para acá, para hacia Quintana Roo, etcétera, etcétera. Los rasgos físicos de esas personas, de los Aztecas, antes de que llegaran los españoles a México, eran personas morenas. Yo soy moreno en México, aunque tú me vieras ahora, quizá puede ser blanco, pero yo en México soy moreno. Bueno, eran bajitos, como yo, con piel, te digo, con textura negra o morena, cabeza muy redonda, muy redonda, labios gruesos, porque los Aztecas eran así, y los mayas antes de los Aztecas, que son mucho antes de los Aztecas, los mayas, todavía eran mucho más bajitos, más bajitos que yo, la cabeza era cuadrada, bueno, no tan cuadrada, pero era, digamos, ¿te acuerdas de Armando Manzanero? Bueno, Armando Manzanero es el arquetipo del maya. Tú lo ves, moreno, cabeza medio cuadradita, chiquitito, así eran los mayas en su mayoría. Entonces, ¿por qué te decepcionaste precisamente por eso? Porque la mayoría somos así, bajitos, morenos, cabeza redonda o cuadrada, ojos un poco rasgados, achinados, porque realmente nosotros tenemos descendencia asiática, no fueron los españoles que llegaron por primera vez al nuevo continente, que fueron los asiáticos, pero bueno. ¿Por qué me decepcioné? Porque la gente puede pensar que me decepcioné porque él se parece en Armando Manzanero, y no era por eso, sino porque escondían a Armando Manzanero. Sí, y como el objetivo, el objetivo de Emilio Azcárraga, obviamente, era que la televisión mexicana, y él lo decía, se viera en cada televisión del mundo, por eso era que él necesitaba imágenes bonitas, hombres buenmosos, atléticos, guapos, mujeres impresionantemente bellas. Que no era el estereotipo. Que no era el común denominador de los mexicanos, por obvias razones y por lo que les estoy explicando. Entonces, por eso fue que te decepcionaste. Y obviamente parte del éxito de las telenovelas, porque efectivamente fue mundial.